El doctor Marcelo Ancibia, que bueno, él la tiene clara desde siempre, ¿no? Pero el correlato del escenario nacional tiene una incidencia brutal en el interior, más allá de que se desdoble, no se desdoble. Todos vivimos, somos nación dependiente. No nos dejamos hacer los pícaros ahora de decir, no, si a la nación vaya como le vaya, a mí me va a ir mejor. Buen día, Marcelo, ¿cómo va? Hola. Buen día, Carlos, un placer estar con vos. Muchas gracias, igualmente, Marcelo. Bueno, ¿cómo estás viendo? Lo de ayer fue dantesco, ¿no? Sí, con muchísima preocupación. De todos modos, acá estamos ante lo que se denomina una profecía autocumplida. Esto iba a terminar mal y está terminando mal. Yo no creo que Massa esté siendo lo que puede, Massa no está haciendo lo que debe. Y hoy por hoy, lo que Massa debiera hacer es inserar la macroeconomía nacional y proceder a hacer lo que están evitando, que es el ajuste. Porque si no, se va a llegar tarde y las consecuencias de un ajuste, llámese una devaluación hecha por los mercados, va a ser desordenada y mucho más desastrosa de lo que está ocurriendo actualmente con la economía nacional. Pero bueno, ellos están trabados con una fuerte interna entre... Ya no Alberto, porque Alberto, al renunciar a la aspiración de hacer una reelección de su presidencia, ha quedado como un presidente meramente testimonial, sin ningún tipo de poder, ni incidencia en el poder nacional, sino entre ya Massa y Cristina. Pero ninguno es bueno ahí, o sea, no hay uno bueno y uno malo. Los dos realmente están, junto con Alberto Fernández, asfinando el país. Y esto, como vos decís, bien, esto va a tener consecuencias en términos electorales en las elecciones de San Juan. Con estos números imposibles que el oficialismo retenga la provincia y los departamentos, creo que se viene un gran voto castigo, porque ellos son parte de este modelo. Tanto Uñá como Gioja son parte de este modelo fracasado, encabezado a nivel nacional por Fernández, por Cristina Fernández de Kirchner y por Sergio Massa. Claro, decían ellos, lo siguen diciendo, bueno, han silenciado con esta espectacular corrida, creo que no lo dicen, lo dicen en secreto tal vez, pero estaban señalando de que cuando empezó Fernández, bueno, era la panacea, íbamos a lograr todos los objetivos, y bueno, todo lo que se dijo, y ahora son dos voces en una sola elección, Gioja y Uñá. Bueno, esa es una pelea concertada entre ellos para ver si se tiene el poder en la provincia de San Juan. Son lo mismo, se presentan el mismo modelo nacional, en la provincia también han fracasado sotundamente, la foto final de esta etapa que no ha tocado vivir a los sanjuaninos ha sido el del incremento inconmensurable de la pobreza, de la indigencia, de una recesión económica que está destruyendo también el empleo del sector privado, un sector público ya ineficiente, incapaz de brindar los servicios mínimos, como educación, salud, infraestructura, y que perdieron una gran oportunidad de convertir a San Juan en algo que vos has destacado, una provincia que no fuese nación dependiente, porque los recursos que hubieron, muchísimo, en estos 20 años, bueno, fueron dilapidados. Fueron dilapidados en fiestas, en eventos internacionales, esta gente se creyó que eran jeques de los Emiratos Árabes Unidos, y en realidad estaban acá en una provincia muy pobre, que había que administrarla con mucha inteligencia, con una visión de proyectar el sector privado, a los emprendedores, fortalecer a la sociedad civil, pero no, el afán de ellos ha sido, y fue, el perpetuarse en el poder. Entonces, estos gobiernos, tanto de Gioja como de Muñac, empezaron a desviar el sentido de sus gestiones, y ya no gobernaban para el bien común, sino para ver cómo hacían para perpetuarse en el poder. Y bueno, hoy están pagando, con lo que yo considero una derrota contundente que van a tener el 14 de mayo, con la pérdida del gobierno, y esto le va a hacer muy bien a San Juan. San Juan necesita una fuerte renovación, de planteles políticos, necesita otro talante de funcionarios, austeros, que le digan la verdad a la gente, que tengan prioridades y prioricen el principal recurso que tenemos los sanjuaninos, que son las personas, con una educación de calidad, con una salud que funcione las 24 horas, con una infraestructura inteligente que permita el desarrollo de las actividades privadas, un apoyo muy fuerte al sector productivo, y obviamente racionalidad a la hora de darle calidad a las instituciones sanjuaninas. Aquí hemos perdido los rasgos de la división de poderes, no tenemos órganos de control, necesitamos una oposición que esté presente, que funcione, y bueno, de esta manera terminar con otro flagelo, que es el flagelo de la construcción y la impunidad. Claro. Cuando uno analiza desde qué año viene esta gestión, este oficialismo, bueno, inmediatamente piensa, cuando no se han conseguido los objetivos deseados, que lo importante también es encontrar, uno dice el consenso, ya lo se ha hecho muchas veces, es muy difícil practicar un consenso cuando hay enfrente una, digamos, una acción muy personalista, y esto sin duda, con toda la especulación política que eso conlleva. Acá hay que buscar, bueno, cómo horizontalizar un poder para que todos seamos parte, ¿no? Claro, mira, hay un spot del gobernador que dice que la pelea entre los políticos cansa, lo dice alguien que en su vida ha tenido un debate, un diálogo con la oposición, que desde que fue intendente en Posito y gobernador, siempre se manejó con una mayoría absoluta en las legislaturas, en los consejos liberantes, e hizo lo que quiso, no tiene la experiencia de una democracia del consenso. Bueno, esto es lo que se viene, y ellos no están preparados para eso, ni Uñac ni Gioja, los tiempos económicos y políticos nacionales que van a marcar a la provincia de San Juan, exige otro tipo de dirigentes que no están con esa característica de manejarse como si fueran señores feudales en la provincia. Así que, bueno, uno es muy optimista, de estos provienen de abajo hacia arriba, hay una sociedad que está cansada, está agotada, que está muy enojada, y con toda razón está buscando el cambio, y nosotros de la oposición se lo vamos a dar. Hay un dato jurídico, hay un dato judicial, hay una circunstancia muy especial, digo porque estamos a pocos días del 14 de mayo, y advierto, al menos yo, que no hay, digamos, o no aparece la actuación de la Corte en una situación tan peculiar como esta la que estamos analizando, y que tiene que ver naturalmente con tercer, cuarto mandato o lo que sea, o la circunstancia del artículo 175 de la Constitución. Se ha hecho un planteo judicial, hay un dictamen de la Procuradora, pero me parece que hasta la Corte Suprema le están pasando cosas en el plano interno que hacen bastante dificultoso una definición de esta naturaleza, que al parecer en la historia hubo un pronunciamiento que dejó afuera en ese momento a Zamora, por ejemplo, en Santiago Letero, ¿no? Sí, hay que esperar que la Corte se pida. Yo estoy convencido que lo va a hacer antes del 14 de mayo con la atelación suficiente para que en caso de impugnar la candidatura del gobernador actual, bueno, este frente pueda proceder a la sustitución. No hay que hacerse llevar por las ansiedades, por las publicaciones que, interpretaciones que algunos hacen y, bueno, dejemos que la Corte se pida. Que va a ser seguramente un fallo al cual nosotros vamos a acatar y como tiene que corresponder un sistema republicano. Claro, y sin duda en cualquier caso, en cualquier dirección que la Corte adopte, por supuesto seguir en línea más allá de los avatarios y más allá del cuestionamiento que tiene la ley de lema, ¿no? Sí, la ley de lema ya está, el sistema que va a surgir en estas elecciones, un desastre. la sociedad va empezando tomando noción de lo que esto significa, un sistema electoral hecho por el oficialismo para engañar a la sociedad y tratar de esa manera de quedarse con el poder. Pero la gente es mucho más sabia, es mucho más inteligente de lo que cree el gobierno y seguramente no se va a dejar atrapar por este sistema antidemocrático. De todos modos pasó el aviso, cuando entra el cuarto oscuro puede buscar el voto morado que es el voto de nuestros sublemas juntos. Claro. Y el dato, ¿no? ¿Son más de 400 millones de pesos en votos? Bueno, eso es lo que ha estimado el gobierno provincial, que es un gasto que va a incursir el estado de San Juan por este capricho de estos dirigentes. Habría que estar con la boleta única. Pero bueno, eso lo vamos a hacer de nosotros cuando lleguemos al gobierno. Marcelo, muchísimas gracias por el tome. No, por favor, muchas gracias a vos. Un abrazo. 11 grados, novedésimo, la temperatura, estamos en la careta política a través de Radio Alas en el 101.7 y por su canal de YouTube. Ya venimos. Datos hay en muchas partes. Acá hay información de verdad por Radio Alas. Por Radio Alas. La careta política. Con Carlos Castro Espinosa. La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan. La Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 por Radio Alas 101.7 Canal Alas TV San Juan por streaming changomovil.net y contratiempo. Los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más en serio. Todos los días. Todo el día. Todas las noticias. Laséptima.info Periodismo de anticipo. Laséptima.info Ya se siente Gonzalo Campos como intendente dejando la piel junto a la gente mejor al capital y vota lo mejor Ya se siente Roselo Riego junto a la gente gobernando San Juan bien presente Mejoremos San Juan y vota lo mejor Gonzalo Campos intendente Marcelo Riego gobernador Vamos Pocito con ilusión Gerardo Torrent intendente por el Pocito que amamos Vamos Pocito capacidad y renovación Gerardo Torrent intendente por el Pocito que amamos Sábado 6 de mayo Prepárense para vivir una experiencia única en la RetroFest recargada Open Doors 22 horas una barra tropical con tragos que te transportarán a otra época Sector Living para relajarte y disfrutar de la música en un ambiente exclusivo y como si fuera poco la presencia del reconocido DJ Claudio Pelado López para hacernos bailar toda la noche Sábado 6 de mayo RetroFest Recargada Club Santa Lucía Pelegrin pasando Balcarce producción de Roby Fernández Juntos ganamos Gana San Juan Marcelo Aranzibia Gobernador Juntos ganamos Juntos somos más Marcelo Aranzibia Gobernador Juntos ganamos